Vladimir Vladimirovich Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el viernes la anexión de cuatro regiones de Ucrania. En una fastosa ceremonia, que marca un punto de inflexión en el conflicto y en la historia reciente posunión soviética, el mandatario advirtió que la anexión era irreversible y llamó al ejército ucraniano a deponer las armas y negociar. Los habitantes de Lugansk, Donetsk, Herzog y Zaporilla se convierten en nuestros ciudadanos para siempre. En respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que no negociará con Rusia mientras Putin esté en el poder. Además anunció la firma de una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN. Confiamos los unos en los otros, nos ayudamos y nos protegemos. Eso es la alianza. De hecho, Ucrania está solicitando que sea de derecho, bajo un procedimiento que estará a la altura de nuestra importancia para la protección de toda nuestra comunidad de forma acelerada. Con todo, el Kremlin afirmó el viernes que necesitaba aclarar las fronteras exactas de Herzog y de Zaporilla. Moscú no controla totalmente ninguno de esos territorios. En los días previos a la ceremonia, Putin había advertido que podría utilizar armas nucleares para mantener su control sobre esos territorios. Kiev, que considera los referendos de anexión como una farsa, prometió que seguirá intentando repeler a las tropas rusas, mientras que los dirigentes occidentales han reiterado que no reconocerán jamás las anexiones y adelantaron que adoptarán nuevas sanciones contra Moscú.